¡Lluchado es! ¡Lluchado es! ¡Lluchado es! ¡Lluchado es! ¡Lluchado es! ¡Lluchado es! ¡Argentina! 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 Tanto a quienes votaron como a quienes no reciban. Nos cuenten conmigo para seguir... ¡Vamos! ...y para ganar en su parámetro. Para decir esto, mi número que nos conquistó que intentamos... ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Matrix ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Matrix ya se fue! ¡No!